La mayoría apoya a investigar a Trump para un eventual juicio político. La opinión pública se ha volcado rápidamente contra el presidente y a favor de los trámites de juicio político en semanas recientes. Esto lo dice The Washington Post, reseñando un estudio que apoya la decisión de los legisladores demócratas de la Cámara de Representantes de iniciar una investigación que puede conducir a un juicio político contra el presidente Donald Trump. Asimismo, casi la mitad de todos los adultos encuestados por el diario y la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad George Mason entre el 1 y el 6 de octubre favorece la destitución del presidente Trump. Este cambio ocurrió desde que ha salido a la luz la información sobre los esfuerzos de Trump para presionar a funcionarios del gobierno de Ucrania para que investigaran al exvicepresidente Joe Biden, un potencial rival en la campaña electoral de 2020. La encuesta encontró que el 58% de los consultados opina que la Cámara de Representantes actuó correctamente al iniciar la investigación, en tanto que el 38% opina lo contrario. Entre los 1.007 adultos encuestados, el 49% indicó que el Congreso debería dar un paso más significativo sometiendo al presidente al juicio político y destituyéndolo. Mientras tanto, un 6% de los encuestados apoyó el comienzo de la investigación, pero no la destitución. Desde que en julio pasado, The Washington Post y la cadena de televisión ABC efectuaron una encuesta similar, ha habido un vuelco de opinión y el apoyo a la investigación por parte del Congreso ha subido 25 puntos porcentuales entre los demócratas, 21 puntos entre los republicanos y 20 puntos entre los votantes independientes. En cuanto a la opinión sobre la gestión presidencial de Trump, los encuestados tuvieron juicios más severos. El 60% de los opinantes dijo que Trump no se atiene a las normas éticas adecuadas en el gobierno y solo el 35% opinó que el presidente cumple con tales estándares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!